Se he convocado hoy aquí para anunciar que inicio un nuevo camino, centrarme en exclusiva en mi candidatura para la Alcaldía de Barcelona. Quiero ser el nuevo alcalde de la ciudad de Barcelona si tengo la confianza mayoritaria de mis conciudadanos y conciudadanas. Por eso doy este paso. Esta mañana he comunicado mi renuncia a mi condición de concejal y, por lo tanto, de primer teniente alcalde de la ciudad. Y lo hago con la convicción de que necesito toda la libertad y todo el tiempo disponible para construir una candidatura ilusionante, sólida, seria, que construya nuevas mayorías para abrir una nueva etapa en Barcelona. Una nueva etapa que mire al futuro con un nuevo alcalde que lidere la ciudad y nos permita recuperar la mejor Barcelona. Por eso, desde esta convicción, con este objetivo, quiero decirles que empiezo a trabajar desde ahora para volver al Ayuntamiento. Esta vez, como nuevo alcalde, si obtengo la confianza mayoritaria de mis conciudadanos y conciudadanas. Gracias. 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 Gracias.